¿Qué tal gente? Estoy un poco... Estoy un poco alterado en este momento. Estoy impactado porque estoy muy cabreado. Y no es específicamente por alguien de Japón, sino por gente de otro país visitando Japón. Tuve un encuentro con un gaijin el día de hoy y fue súper grosero. Estoy esperando en la línea Honkyu que viene desde Kobe a Osaka el tren se atrasó media hora y eso me cabreaba. Soy el primero en la fila porque ya estaba esperando el tiempo del culo y al fin llega el tren. Soy el primero, así que voy a buscar asientos libres en el tren. Si es que hay alguno, porque tal vez ni siquiera haya. Va a estar full lleno porque el tren está atrasado y eso significa mucha gente esperando para subirse. Como sea, se abre un espacio, un espacio de buen tamaño y algunas chicas tienen su vestido suelto como que por debajo en un tren a reventar. No hagas eso, eso es súper grosero en Japón. Y le di, ya sabes, un par de segundos para que se mueva, se mueve, yo me asiento y la oigo decir, al principio no me di cuenta porque ni siquiera la regresé a ver para ver si era gaijin o lo que sea y dice, este más se va a estar al lado mío y es como que, de ley, puta de mierda es así de lleno que está el tren porque es hora pico. Estamos hablando que son las 5 y media en Japón el tren llega atrasado todo está full, de tope a tope un tren totalmente abarrotado. Ah, sí, así funciona en Japón. Estamos hablando de 127 millones de personas apretadas en un país más pequeño que Nueva Zelanda. Ok. Bueno, fíjense en esto. Me asiento y ella dice eso. ¡Y su novio! Es como que, ok, te interesa enterarme a lo tuyo. Supongo que al menos me regresarían a ver que yo también era un gaijin pero al parecer intuyeron que yo también era japonés y que no entendía inglés o sea, la conversación que están teniendo justo al lado mío así que me atrevo y les quedo viendo como que ¡Oh, en serio! ¡Ah! ¡En serio! O sea, no les dije nada pero les quedé viendo como que ¡Ah! ¡En serio! ¿Ah? ¿En serio vas a hacer esto justo ahora enfrente mío y hablarás de ello como si estuviera en una burbuja o algo y como si no te pudiera oír? Así que le quedé viendo así como que ¡O sea, están aquí! ¡Aquí! No es que te veo desde lejos ¡No, no! Está aquí! ¡Aquí! ¡Justo aquí! Y el man está en su celular como que ¡Oh! 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 O sea, como si ignorara que algo acabase de pasar no me he regresado a ver ni siquiera actuaba como si hubiera tenido esa conversación justo al lado mío o hablado de cualquier cosa así que yo como que ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh! 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 Y empecé ¡Vaya! No van a creer al imbécil de Gaijin que tengo al lado y de hecho puse eso en fail puedes ver la publicación ¡En serio escribí eso! Puedes ver claramente lo que escribí en mi celular como que ¿Mirás? ¡Mira lo que escribo! ¡Ni siquiera tengo que decirlo! ¡Tú estás aquí! ¡Justo aquí! ¡Mirando y leyéndolo! ¡Puedo expresarme mejor en palabras escritas en este pequeño iPod! Ah... Y bueno como sea estoy seguro de que lo vio y aún así no decía nada y era como que ¡Ah! Ya ves ahí la tienes lo pondría en todo en línea por ti te tomaría una foto y la añadirá a la publicación y seguía sin decirme nada no decía nada ni siquiera ¡Oh! Lo siento sabes que es que es un poco grosera o algo así Número uno no quiero centrarme al lado de tu novia ni siquiera le dirigí a puta mirada cabrón Número dos sé que es una puta porque la escuché hablar así que definitivamente no voy a centrarme al lado de ella aunque sea la cosa más dentro de la tierra ¡ODIO LAS PUTAS! Mujeres Bueno ya sabes como sea ok escribí esta pequeña publicación para que él vea que tan grosero es este maldito bastardo por el hecho de que yo entiende el idioma inglés porque ¿adivina qué? soy el único blanco en el tren sorpresa sorpresa entiendo inglés tal vez deberías revisar quién va a centrarse al lado tuyo antes de hacer esos comentarios tan groseros como sea lo escribí y sentí que él estaba un poco incómodo como que me refugiaré en mi ciguita tal vez debería decir algo pero soy tan cobarde finalmente hace un movimiento este man se hace un movimiento cabrón se acerca a la parada se levanta no me dice nada no me da la cara no se voltea hacia mí manda su mochila para atrás de la peor manera posible y me da en la cara cabrón me da en la puta cara cabrón me dio en la cara no fue un accidente es como que ah uh lo siento mucho normalmente mandas así tu mochila pero este man como el hijueputa que se cree y me da en plena cara con su huevada y bueno por un segundo ok lo voy a admitir me quedé un poco aturdido me quedé un poco aturdido no me lo esperaba y yo pensaba ok se acabó la grosería esto no va para más me atrevería a dejar que esto pase para que resbale me dio en la cara así que ya ok perfecto aguántate déjame interiorizarlo lo interioricé pam le di a ese hijueputa justo detrás de la maldita mochila tan fuerte como puta madre pude y tan durísimo en la mierda cabrón o sea me levanté de mi puto asiento y usé el turbo de mi asiento el impulso y le pegué a ese hijo de puta el man sale volando del tren tropezando como un asalario de pluto se cierran las puertas y yo lo escuché decir imbécil así que yo cómete verga y nos sacamos el ya sabes el dedo del medio y el tren pasa que puta madre cabrón que puta madre este es el tipo de persona que no necesita venir a Japón debería o sea si sabes quién eres si ves este video lo cual dudo mucho porque obviamente no investigaste nada de Japón tú y tu novia son obviamente las mierdas andantes más idiotas y estúpidas del país puto del que venga o me da una mierda de donde sea incluso si son de mi propio país son idiotas porque si hubieran leído algo acerca de Japón antes de venir aquí sabrían que la mayoría de los trenes aquí están a full especialmente durante horas pico especialmente en Kobe en Osaka y Tokio algunas de las ciudades más pobladas de Japón idiotas así que obviamente no miraste ni aprendiste nada sobre Japón antes de venir aquí así que probablemente no veas este video pero sí sí alguna vez se te ocurre debería aprender algo más acerca de este país del que obviamente no sé nada espero que veas este video y espero que te des cuenta de que Japón no necesita gente como tú tú eres el tipo de gaijin que Japón no necesita quédate en tu país no te preocupes por seguir tradiciones aprender el idioma o aprender algo acerca de Japón porque Japón no necesita gente como tú necesitas quedarte en tu país donde tú y tu novia pueden portarse mal frente a la gente y donde la gente junto a ustedes puede portarse igual de mal porque aquí en Japón la gente no hace ese tipo de cosas tal vez tal vez de nunca en cuando pero es absolutamente excepcional y encima de eso si te veo otra vez por Japón te voy a reventar las putas luces cabrón ¿de acuerdo? nos dejaremos hombre a hombre si ves mi video puedes contactarme aquí te veré donde sea donde sea en Osaka no voy a viajar hasta Tokio no voy a cruzar medio Japón para verte en tu poca distancia aquí envíeme un mensaje y nos veremos y ajustaremos cuentas como hombre así no solo oh mierda voy a quedarme con mi iPod y luego trasheré darle con mi mochilito y escaparé zanjémoslo zorra estoy aquí tirado cabrón Japón necesita gaijins y necesita gente con habilidades sensoriales específicas la gente espera que asimile su cultura y que mantengas tu personalidad intacta hay una forma de asimilar y encajar en la sociedad mantener tu propia personalidad y no ser grosero al mismo tiempo créeme funciona en serio lo he hecho y me va muy bien he podido lidiar con un montón de gente grosera aquí en Japón o con gente molesta conmigo aquí en Japón porque si yo lo respeto ellos me respetan siempre imaginé que ellos entendían lo que yo decía en inglés e imaginé que ellos entendían lo que también decía en japonés y viceversa eso es algo que hago solo en caso de que alguien pueda entender lo que estoy diciendo al lado suyo porque si voy a sentarme al lado de alguien y voy a empezar a decir cosas realmente groseras no los diría en voz alta solo podría pensar en mi cabeza gran cosa a quien le importa me lo reservo para mis adentros si no tiene nada bueno que decir seguro no lo dirás en voz alta ¿verdad? ese es el tipo de persona que no necesita venir a Japón ¿ok? una persona que no puede reservarse sus sentimientos para sí misma y que es realmente sensible a que la gente se le siente al lado oh no eres precioso espero que todo esté bien espero que llegues bien a tu casa porque adivina qué estás aquí justo ahora donde no hay ni puta espacio y mucha mucha más gente va a sentarse al lado tuyo pequeño hijo de puta ¿de acuerdo? mierda no puedo creerlo cabrón tal vez sabes yo estaba esperando esto de no sabes qué no esperaba esto de nadie solo del gaijin más inmaduro y alfabeto y más retrasado que jamás haya pensado Japón haría algo como esto y definitivamente este man encaja perfecto con la descripción tal vez tenía pongámosle en la mitad de sus 20 ambos tenían descendientes asiáticas pero hablaban perfecto el inglés así que tal vez eran gente de Corea o gente de China bueno y hablaban perfecto inglés y hablaban inglés entre ellos y esto no es rápidos y furiosos ¿sabes? los asiáticos no hablan inglés entre ellos cuando el hombre blanco se va ¿ok? definitivamente son de algún país del que se hable inglés eso es todo lo que puedo decirles si ves que alguna gente publica acerca de su viaje aquí de lo grosero que fue un man que conocieran en el tren o algo así que tenía una novia que estaba horrorizada por el man que se le iba a sentar al lado mirando su iPad y prestar atención a su gran culo de puta ese soy yo ese soy yo y te invito a que le envíes un lindo mensaje cortesía de mi parte ¿ya sabes qué? pueden darle contacto conmigo para que podamos arreglar esto como hombre será un placer hacerlo no voy a cruzar medio Japón hasta Tokio o algo en el Shinkansen pero si quieres arranjar esto en Osaka yo también apunto como sea solo quería compartirles esa historia siempre me pregunto como que ¿qué no debo hacer en Japón? o algo así no seas este man no seas este man es mi consejo principal no seas como este man no hables como si todos al lado tuyo no pudieran entender inglés porque adivina qué algunos sí podemos uh tal vez hablantes nativos de inglés puedan mira a tu alrededor y no seas tan jodidamente grosero y no te sorprendas de que alguien comparta tu asiento contigo en un tren que está a punto de reventar luego de que se atrase media hora suficiente desfogue por ahora voy a grabar el JFAG para Facebook y voy a cortar este video justo aquí yo soy Unrested este JFAG nos veo la próxima ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video